El Real Madrid golea en la Champions League, este encuentro se disputó en el Verdabeu entre el Real Madrid contra el Braga El primer gol del Real Madrid vendría al minuto 27 a manos de Brahim Díaz con asistencia de Rodrigo De ahí al minuto 58 tendríamos el segundo gol por parte de Vinicius Junior Y tres minutos después tendríamos el tercer gol por parte del Real Madrid a manos del jugador Rodrigo Y con una asistencia de Vinicius Junior Cabe destacar que Rodrigo tuvo una buena actuación en este partido Y con esto el Real Madrid ganó 3 a 0 y suma 3 puntos de local